La palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea a nuestro pueblo de México. Quiero jugar, reír y cantar. Quiero ser niño y disfrutar. Tengo derecho a la libertad, debo respeto y amabilidad. Enséñame con educación y dame un mundo donde brille el sol. Quiero pensar, descubrir, bailar. Solo quiero ser niño y disfrutar. Quiero sonreír, no llorar. Quiero vivir, no morir. Enséñame a amar, no a odiar. La niñez es el corazón de todas las edades y la infancia es nuestro destino. A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda nos fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción onceava del artículo 57 de la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y la fracción tercera del artículo 266 bis del Código Penal Federal. México es un país que se caracteriza por una población joven, pues de acuerdo con datos del Inegi, en nuestro país habitan 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes. Este grupo poblacional representa la esperanza de una mejor sociedad y a la vez son el grupo más valioso de la comunidad presente, que nos recuerda constantemente la bondad y la inocencia intrínseca al ser humano y la responsabilidad de la sociedad sobre su devenir. Por ello, podríamos recurrir a lo dicho por Aristóteles para afirmar que la infancia tiene un valor para la sociedad como acto y como potencia. Por lo anterior, es claro que el Estado tiene una obligación reforzada respecto a la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos de la infancia, lo cual se encuentra positivado en el artículo cuarto de la Constitución mediante el principio del interés superior de la niñez, según el cual en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará porque se cumplan y garanticen de manera plena los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, especialmente mediante la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. En el cumplimiento de lo anterior, las escuelas juegan un papel preponderante, ya que gran parte de la infancia se desarrolla en estos espacios y es donde las y los niños desarrollan en gran medida su seguridad y autoestima. Es por esto que los padres y las instituciones son responsables de propiciar un ambiente de bienestar libre de todo tipo de violencia que permita el sano desarrollo de los menores. Partiendo de estas consideraciones es que las comisiones dictaminadoras estimamos necesario reforzar el marco legal respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes en contra de la violencia sexual que suceda o sea detectada en centros educativos, así como robusteciendo las sanciones penales contra de profesionistas que se desempeñen en el servicio o atención de niñas, niños y adolescentes que cometan delitos sexuales contra aquellos. Por lo anterior, invito a esta Honorable Asamblea a votar favorablemente el proyecto, toda vez que persigue un fin constitucional legítimo y es coherente con el décimo párrafo del artículo cuarto de la ley fundamental, que establece expresamente la responsabilidad de quienes ejercen una función de custodia sobre menores respecto a preservar y exigir el cumplimiento de sus derechos. Felicidades, senadora Margarita. Quien no ama a los niños, no ama a la humanidad que representan y la salvación de este mundo. Muchas gracias. Es cuanto.